Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory y si esta es la primera vez que vienes a este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que cada que haya nuevo video te llegue la notificación y seas el primero en verlos El día de hoy chicos estamos en un nuevo juego en Roblox y vamos a estar jugando Survival A ver, vamos a disfrazarnos, ahorita estamos en la prisión chicos Así que me he disfrazado de prisionera, vamos a ver, a ver que es lo que va a pasar Ya no vi que era lo que iba a pasar, creo que está cayendo algo del cielo Ah, está cayendo como ácido o algo así que está destrozando todo, ay, todo, todo, todo aquí Ay no, no es buena idea ir para arriba, no, mejor voy para abajo Ay, tengo miedo, ¿para dónde voy? Ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Mamá, mamá, mamá ¡Auxilio, auxilio! ¿Cómo salgo de aquí? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me protejo? ¿Será mejor quedarme aquí? Ay, madre mía, las celdas también ya se están destrozando ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Esta celda está completa? Ay, no, 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 todavía no está completa, ya se ha roto el techo Ay, ¿para dónde me voy? ¡Auxilio! ¡Ay, no! No, mi cara ¡Mi cabeza, chicos! He perdido la cabeza Pues vamos a esperar el siguiente juego, chicos, y a ver cómo nos va ¡Uh! Olvidaba que tenía este globito ¡Yeah! A ver, ¿cómo se usaba? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué divertido! Ok, siguiente mapa, chicos A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos a subirnos a ese helicóptero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No me vayas! ¡Ay, voy a caer en las aspas! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡No! Caigo en las aspas ¡Ah! ¡No! ¡Me mandaron a volar! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Me quedé sin globo! ¡Se me reventó el globo! ¡No! ¡No puede ser! Todo por quererme hacerla valiente y la chistosita Me fui a parar directo arriba del helicóptero Y el helicóptero, las aspas del helicóptero rompieron mi globo Pues ni modo, tenemos que esperar al siguiente turno Y ahora sí vamos a echarle todas las ganas del mundo Para sobrevivir al desastre natural Listo, chicos, pues ya estamos en el siguiente mapa Y a ver, ahora estamos en la gasolinera ¿Qué es lo que irá a pasar acá arriba? Acá arriba, digo, aquí en este mapa ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? A ver, hacia los lados no se ve nada todavía ¿Qué podrá pasar? Tengo curiosidad Allá van aquellos amigos hacia allá ¿Podría llegar hasta arriba? No ¡Ah! Agárrate, Cori, agárrate A ver, vamos a subir aquí ¡Ay! No puedo subir por aquí Creo que era por el otro lado ¡Ay! Agárrate ¡Ay! No, chicos Está saliendo fuego del piso ¡Madre mía! No, 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 no Bueno, ahora de esta sí me salvo Porque pues traigo el globito Y no creo que me pase nada A ver, a ver, a ver, a ver Se está acercando el fuego Hacia donde nosotros estamos ¡No! ¿Creen que el fuego me llegue hasta acá arriba? ¡Madre mía! Todo se está incendiando ¿Qué pasará? Allí están unos amigos que están a salvo Hay bastantes amigos de aquel lado ¡Ay, no! Pensé que la estructura se empezaba a mover Pero no, creo que no Todo se está destruyendo, chicos ¡Sí! Esto estuvo muy fácil y logré ganar ¡Uh! Esto estuvo súper fácil, chicos ¡Bien! Siguiente mapa va a ser en el parque ¡Uh! Ahí estamos aquí en el mapa A ver, vamos ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Me voy a subir a eso de ahí arriba ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Sube, 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 sube ¡Ay, no! Le atino Ok, ya estamos acá arriba Vamos a ver qué va a pasar ¡Oh, no, chicos! Creo que van a caer meteoritos Así que vámonos para otro lugar A ver dónde nos podemos proteger ¡Ay, mamá! No me vaya a caer un meteorito acá arriba ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿A dónde me voy? ¿Me voy a ir a aquella casita? ¡No, no, no, no! ¡Me van a caer cosas encima! ¡No, no, 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 no! Vámonos para allá ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ábrame la puerta, chicos! Ahí está Ahí estoy adentro ¡No! ¡No! Se ha destruido Y todos los que estaban ahí adentro Han perdido ¡Ay, mamá! Tengo miedo ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Me voy a una esquinita? A ver ¿No se ve que venga un meteorito para acá? Sí ¡Mamá, mamá! Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucha miedo, chicos ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¡Ay, no sé más qué correr a lo loco! ¡Ay! ¿Para dónde me voy? A ver Vámonos para acá Para acá Para acá Vamos a seguir a esa amiga ¡Ay, no! Me cayó un meteorito ¿O qué fue lo que me pasó? O algo me aventó el meteorito Me cayó como algo ¿No? ¿Qué pasó? ¡Ay, no sé! Pero el punto es que he perdido ¡No! Pues vamos a esperar La siguiente ronda Y a ver si ahora Nos va un poco mejor Ok, ya estamos en el siguiente mapa, chicos Y nuevamente estamos en la prisión ¡Ay, no se me vaya a reventar! ¡Ay, mi globito con esto! ¡Ay, mamá! ¡Uy! A ver, ¿para dónde iremos, chicos? ¿Para dónde, para dónde? A ver, voy a seguir a la mayoría Creo que todos se vienen para acá A ver, se están disfrazando Ok, ya soy prisionera Otra vez ¡Abranme la puerta! ¡Ey! No, me dejen aquí sola ¡Abranme la puerta! ¡Abranme la puerta, por favor! ¡Abranme la puerta! ¡Auxilio! Que alguien me abra la puerta Me he quedado aquí encerrada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le tengo que aplanar a esto o qué? No ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? Es un terremoto, chicos ¿Es un terremoto? ¡Madre mía! ¡Y yo estoy encerrada! ¡Me he quedado encerrada! ¿Por qué no se abre esta puerta, chicos? ¡Ay, no! Tengo miedo ¿Qué me va a pasar, chicos? ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, este globito ahorita no me sirve de nada! ¡Ay, auxilio! ¡Abranme la puerta, por favor! ¡Estoy encerrada! ¡Chicos! ¡Vengan por mí! ¡Ay, ya pude salir! ¡Ya pude salir! A ver, ¿mi globito me servirá ahorita en estos momentos? ¡Ay, no sé! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¡Ay! ¡Eso tiembla muy feo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en estos casos? ¿Qué hago en estos casos? ¡Ay! Todo se está derrumbando. Creo que mejor será salir. Salir hacia afuera. ¡No! ¡No, no! ¡No, no puede ser! ¡Ay, no! Ya me iba a aventar por la ventana. ¿Qué? ¿Qué me pasó? Estoy atorada. ¿Pero qué me ha pasado? ¡Auxilio! ¿Dónde está mi cabeza? ¡Ahí está mi cabeza, chicos! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Que alguien brinque encima de mí para ver si bajo al otro piso! ¡Solamente ha sobrevivido uno, chicos! ¡Ay! Y yo, miren, me quedé aquí atorada. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Por favor, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Miren mis piernitas! ¡Vengan a jalarme las piernas, por favor! ¡Acá están brincando! ¡Abajo de mí! ¡Ayuda, amigo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Por fin! Pensé que quedaría atorada ahí el resto de mi vida. Ok, chicos. Pues estamos en el siguiente mapa y ahora estamos en la granja. ¡Uuuh! Aquí anda un amigo en un tractor. Me quiero subir yo a ese tractor. No me vayas a atropellar, amigo. ¡Ay, ay, ay! Quité el globito antes de... Y me ando pegando. A ver, yo me voy a esconder aquí. Soy una vaca. ¡Muuu! ¡Jujú! Me voy a esconder aquí en el establo. ¿Qué es lo que irá a pasar ahora? No tengo la menor idea. A ver, el cielo se ve despejado. ¡Ay! Ya vi, ya vi, ya vi. Es un volcán, chicos. ¡Madre mía! Es un volcán. ¡Corran, corran, corran, corran! Para acá. A ver, ¿para dónde nos vamos? ¿Nos iremos para acá? ¿O no será buena idea estar arriba? No sé, no sé para... ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡Ay, mamá, me pegué feo! A ver, ¿para dónde vamos? Creo que me voy a quedar en el establo. A ver... ¡No, no! El establo tampoco es seguro. Tampoco es seguro el establo porque ya está casi destruyéndose. A ver, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¡Ay, no quiero perder ahora esta vez! ¡Ay, no, chicos! ¡No, no, 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 no! Soy la peor en desastres naturales. Entonces, he perdido. No sobreviví a nada, chicos. A nada. ¡Ay, he perdido! ¡No, chicos! Solamente ya han sobrevivido 5. Pues, bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Saludos a todos mis amigos que están aquí acompañándome en este juego. Y recuerden que si les ha gustado este video no olviden dejarme sus pulgares para arriba y suscribirse al canal por si aún no lo hacen. Activen la campanita de notificaciones porque es muy importante para cada que haya nuevo video les llegue la notificación y sean los primeros en ver los videos. Así que me despido de todos ustedes. Y este es el último mapa. Me voy a quedar aquí jugando con mis amigos. ¡Y bye!